No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz. Pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar. Y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda. O algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores un buen pacificador será.